Cinco años reconstruyendo la confianza en Morelos. En estos cinco años, en Morelos garantizamos los derechos culturales para todos, al disfrute y la creación de las disciplinas artísticas, la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible, así como el acceso a bienes y servicios culturales de calidad. Para posicionarnos en el mapa cultural y artístico del centro del país, creamos un corredor cultural en el corazón de Cuernavaca con una inversión de más de 700 millones de pesos, conformado por el Centro Cultural Teopanzolco, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, la antigua estación de ferrocarril de Cuernavaca, el Jardín Borda y el Museo Morelense de Arte Popular. El Centro Cultural Teopanzolco es una obra icónica del Estado, y la más importante para la difusión de las artes escénicas y la música. El Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, pronto a ser inaugurado, favorecerá el conocimiento y disfrute del arte moderno y contemporáneo a través de un programa de exposiciones nacionales e internacionales y un nutrido programa público. El Centro Cultural Jardín Borda es un monumento histórico nacional, único jardín novohispano del continente. En 2013 se inició un plan maestro para restaurar el jardín y el recinto e implementar todo el equipamiento necesario para su funcionamiento. Con acceso a la cultura, regeneramos el tejido social de las comunidades más vulnerables con sitios dignos para que nuestros jóvenes convivan y aprendan. El Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates es una escuela de artes y oficios diseñada para el aprendizaje del siglo XXI. Es una plataforma que busca estimular el pensamiento creativo. Después de 20 años de abandono, fue restaurada la antigua estación del ferrocarril de Cuernavaca, en coordinación con el INA y el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, convirtiendo este espacio en la Academia de Música Benin. Consolidamos un sistema de enseñanza a través de coros escolares, creamos coros de niños sordos en Centros de Atención Múltiple, CAM. Atendemos a cerca de 10.000 niñas, niños y jóvenes en 12 municipios. El Museo Morelense de Arte Popular, MAPO, es hoy un referente nacional en la implementación de una política cultural para la salvaguardia del patrimonio cultural, material e inmaterial. En Cuautla, nuestra capital histórica, remodelamos el Teatro Narciso Mendoza. Con la carreta Cinemóvil, se ha llevado cine a todo el estado, con más de 24.000 espectadores al año. El Cine Morelos ha sido sede de importantes festivales nacionales e internacionales y ha duplicado su asistencia. La Biblioteca Vagabunda es un foro con la participación de artistas y promotores morelenses que fomentan la lectura infantil y juvenil. Por quinto año consecutivo, efectuamos el programa Verano Activo en beneficio de más de 10.600 niñas, niños y jóvenes de 75 localidades de los 33 municipios del estado. Arte y Cultura, Derecho de la Gente. Un millón de asistentes a conciertos y festivales artísticos y culturales destacan Semana Mayor, Miquixtli, Jazz de Morelos, entre otros. Más de 56 exposiciones con casi un millón de asistentes destacan Ángel Zárraga, Olga Costa, Adolfo Bestmaugard, Joy Lavil, Cisco Jiménez, Magali Lara, Miguel Ángel Madrigal, Garcilaso, Minerva Ayón, Javier de la Garza, Pablo Vigil, Agustín Santoyo, La Vuelta a la Bici, Darwin y Nikola Tesla. Reconstruyendo la confianza en Morelos, hoy la cultura es derecho de todos. Cinco años reconstruyendo la confianza de la cultura en Morelos. Mi nombre es Rachel Danilu Cervantes Vázquez. Desde hace ocho años soy mediadora del programa nacional Salas de Lectura. Y también tengo un gran libro en la comunidad de Pueblo Viejo, municipio de Laquiltenango. Son los espacios que promueven la lectura y las artes en toda la niñez de la comunidad. Entonces, ¿por qué inicié todo esto? Porque creo que un país sin lectura o sin cultura está perdido. Y creo que el trabajo de los jóvenes procurar que eso en sí es trabajo de todos. pero más de las nuevas generaciones o de las que estamos en medio procurar que la niñez pueda disfrutar de ese mundo tan maravilloso que nos ofrecen los libros y la lectura. Creo que es responsabilidad de los jóvenes procurar que nuestro entorno sea un poco mejor que lo que fue anteriormente. Y cómo lo vamos a hacer, unidos y con el corazón. Actualmente, yo solo espero que las autoridades del Estado sigan apoyando este tipo de espacios, de programas porque es algo muy necesario hoy en día en la sociedad y donde la cultura juega y la lectura juega un papel importantísimo para subsanar el tejido social. Ya se me acabó el timbole. Pues bueno, vengo a platicar brevemente, a dar un poco de palabra a lo que es el movimiento musical del Estado de Morelos. Es una escena, pues no es nueva, es una escena que tiene más de 60 años trabajando activamente, trabajando autogestivo, trabajando con recursos propios, con muchos esfuerzos que se han hecho por muchos años. Muchas agrupaciones, muchos cantantes, muchos artistas han salido de aquí y han tenido mucho éxito en todo el mundo. Eso es algo que tenemos siempre que preservar. Cuernavaca siempre ha sido un lugar para poder generar pruebas, para poder trabajar en conjunto. Antiguamente, pues en este mismo espacio, de hecho, se generaban conciertos, se generaban conciertos masivos de agrupaciones locales, de agrupaciones del Estado, que las hacíamos, pues ahora sí que con lo que podíamos, eran masivos aquí de todo tipo de música. Y bueno, ese esfuerzo ha llevado a que esta escena tenga una fuerza propia. Hoy en día, lo que hemos notado en esta administración, son apoyos tomando en cuenta a las agrupaciones como gente profesional. No se les toma como un hobby. Es muy importante saber, de repente vemos a los músicos, a los artistas, como si esto fuera un hobby, y como si nada más pasara, entonces los invitamos a tocar y los invitamos a ir aquí y allá. Y no, hay que verlo realmente, esto es una profesión en la cual, como un doctor, requiere mucho estudio, requiere mucha práctica, requiere mucho tiempo y requiere todos los apoyos posibles. Nos encontramos los músicos y espero poder hablar un poco de la mayoría, porque aquí en el Estado de Morelos somos más de 60 agrupaciones, creo que centralizadas en Cuernavaca, y hoy en día sí hay espacios donde podemos presentarnos, espacios como este, que esperemos se puedan presentar todas las agrupaciones de este Estado, no solamente a actos de alta cultura, tenemos otros espacios muy bellos, como es el Jardín Borda, pero ciertamente hace falta más espacios donde la juventud se pueda apropiar, que no sean solamente grandes foros, grandes centros, que sean pequeños espacios donde también los jóvenes, los que van empezando, los emergentes, tengan un lugar donde presentarse, donde profesionalizarse, y no solamente en Cuernavaca, tenemos que descentralizar eso. Creo que el esfuerzo de esta secretaría ha sido muy loable en ir llevando puntualmente a cada municipio, cultura, en ir llevando presentaciones, nosotros personalmente estamos muy contentos en poder participar en eventos, en municipios y que bueno, tengamos también un buen equipo con que participar, que tengamos a la gente escuchando la música, que hacemos todas las agrupaciones, sin embargo, sigue siendo muy importante que cada municipio pudiera tener un foro, que cada municipio pudiera tener una escuela en donde se les dé el desarrollo a los jóvenes para seguir. Y bueno, hay que aceptar que eso es un gran trabajo, que se están logrando muchas cosas muy interesantes, que tal vez seis años luego parece mucho tiempo, pero es muy poco tiempo para generar bases. Y bueno, agradecerles a todos y muchas gracias. Muchos de los que estamos aquí presentes hemos tenido la oportunidad de participar en uno de los grandes proyectos de la secretaría que es Verano Activo, y es llevando actividades artísticas, culturales, deportivas, de fomento a la lectura, de diversión, de canto, pero sobre todo con mucho, mucho juego a lo largo y ancho de muchas comunidades de los 33 municipios de nuestro estado. Cada año nos llenamos de muchas experiencias, que si quisiéramos compartirlas con ustedes el día de hoy, pues nos llevaríamos horas y horas. Pero bueno, voy a tratar de comentarles un poquito acerca de nuestro sentir de Verano Activo. Cada año las actividades que se llevan a las comunidades, hemos visto cómo han detonado en los niños y en las niñas la creatividad, la participación, el disfrute del arte y el interés por conocer sus comunidades. Verano Activo creo que es un gran generador de comunidad. Supervisores, monitores, coordinadores, toda la parte administrativa. Cada año tenemos que conocer cada una de las comunidades, entender sus realidades, sus necesidades, conocer sus tradiciones, sus costumbres y vivir el día a día con ellos para poder comprender de qué manera vamos a incidir. Otras de las grandes experiencias es cuando termina Verano Activo, muchos de los papás se acercan a nosotros y nos comentan con mucho agrado y con mucha sorpresa que no sabían que sus hijos y sus hijas tenían ciertas habilidades. Y eso es muy satisfactorio porque se pueden encaminar desde muy pequeñitos. Han escuchado su voz, han entendido cuál es su concepto de comunidad, qué es lo que quieren para su mundo, cómo pueden incidir en sus comunidades. Y eso me parece que es una de las grandes virtudes de Verano Activo. Es sin duda un programa multicultural que promueve la convivencia entre las personas con total y absoluto respeto, promueve el desarrollo de diferentes actividades, el entenderlas y el complementarlas. También nos da un panorama totalmente de cada una de las riquezas de los municipios. Es por eso que también nos ha llevado a ver con mucha, mucha o con mucho agrado cómo papás y cómo mamás, abuelitos y abuelitas cada año se acercan mucho más a las actividades de Verano Activo, quieren saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que está provocándose en cada una de las sedes para que se realicen ciertos cambios con los niños y con las niñas. Y entonces colaboran con nosotros y entonces participan y están dispuestos a realizar cambios, a crear unos espacios mucho más amigables para el desarrollo de actividades artísticas. Y eso me parece que es fenomenal. A través de esto hemos visto cómo Verano Activo no solamente se ha convertido en un programa anual y no me dejarán mentir mis compañeros. Cada vez que termina un Verano Activo vemos cómo se ha detonado el interés en las personas de las comunidades para seguir creando proyectos artísticos y culturales. Entonces se crean comparsas, se crean colectivos, centros culturales. Y si bien todos los que estamos aquí sabemos perfectamente, y sobra decirlo, de la importancia y la riqueza cultural que cada municipio posee, también sabemos que los espacios son pocos e insuficientes. Y entonces tener a esos aliados que se ponen la camiseta con nosotros para defender los programas y para crear nuevos proyectos, pues es muy enriquecedor. Pero no solamente Verano Activo es un programa que incide dentro de las comunidades. También lo hace a nivel personal y a nivel profesional en cada uno de los promotores que participamos en Verano Activo. Como un datito, Verano Activo ha dado empleo temporal y capacitación a más de dos mil jóvenes, amas de casa, estudiantes y profesionistas. No somos nada más personas que nos dedicamos a la cultura o que somos artistas. Es un programa que está abierto a toda la población para participar en estos proyectos. Y ese proceso ha estado acompañado con capacitaciones muy importantes. No nada más en lenguajes artísticos, no nada más en la cuestión de juego y de recreación. Tenemos capacitaciones en primeros auxilios, protección civil, equidad de género, tenemos derechos humanos, animación digital, que nos han brindado grandes herramientas para nuestro quehacer cultural. Y eso nos ha formado como promotores. Y más allá de ser promotores, nos ha formado como guías, como bien lo dicen todas nuestras playeras, somos guías para encauzar las actividades que llevamos a cabo en Verano Activo, para darles una total libertad de expresión y de creatividad. Hay una frase de un compañero que por ahí está, que me compartió en estos días y que me pareció muy puntual y muy acertada para describir este programa. Y es que Verano Activo nos mueve a participar. También sería complicado contarles la cantidad de experiencias que tenemos a raíz de la importancia de los vínculos que ha generado Verano Activo con los diferentes promotores culturales en los municipios. Se han creado y se han tejido redes que han sido muy importantes para el quehacer cultural del Estado. Todos aquí sabemos, eso espero, que cuando un niño y una niña entran en contacto con las artes, con la cultura, su visión es totalmente distinta del mundo. Hay veces que nosotros damos por sentado muchas cosas, pero cuando un niño se expresa de una u otra forma a través de la escritura, de un dibujo, cuando deja de oír la música y comienza a sentirla, y sonríe y comienza a bailar, cuando mira una obra de arte y entonces ya puede decir si le gusta o si no le gusta, si le cambiaría los colores o no, entonces sabemos que está cambiando su realidad. Y otra de las partes muy importantes de Verano Activo que demanda muchísimo trabajo y muchísima gestión son las visitas que se hacen año con año. Se recorren diferentes lugares y hay un intercambio de los niños en los diferentes municipios. Y como les decía, hay muchas veces que nosotros damos por sentado muchas cosas, sobre todo la gente que estamos en el centro. Pero cuando un niño, una niña de comunidad llega al cine Morelos y voltea y te dice, oye, yo no sabía que era un cine o jamás había entrado a un museo o ni siquiera sabía que existía el Parque Chapultepec o se maravillan viendo las pirámides de Xochicalco, estamos totalmente convencidos que el panorama que va a tener de su vida y lo que va a ser en un futuro va a ser totalmente distinto. Y esto me lleva a una de las partes más importantes o las que a mí más me han movido de Verano Activo que es la participación infantil. Verano Activo ha sido muy enfático en la creación de espacios de participación infantil, reconociendo a los niños como actores activos en la construcción colectiva de sus realidades. Está fuerte. Los reconoce como ciudadanos. Da importancia a su voz, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, a qué le tienen miedo, cuáles son sus preocupaciones, cómo se ven ellos, cómo ven a su familia, a su comunidad. Y aparte empiezan a ser reflexivos sobre qué es lo que pasa y de qué manera ellos pueden incidir. Y me queda clarísimo que eso va a ser de ellos unos adultos totalmente distintos y nos urge que sean totalmente distintos. Y bueno, Verano Activo no solamente es un programa, es un movimiento. Muchas gracias. Gracias. Yo me llamo Gobi Stromberg y estoy colaborando con Donald Sinkley, una ONG que ya tiene bastantes años, colaboramos bajo el rubro también de un convenio con la UAM de aquí, de la universidad. Y bueno, les diré que yo no soy de exponer de manera extemporánea, pero acepté solamente por el aprecio y la admiración que tengo del programa de arte popular, de artesanía dentro de esta Secretaría de Cultura le ha dado algo a un sector que para mí como antropóloga y como activa en el arte, en los programas y en la vida cultural de Cuernavaca desde hace más tiempo que ustedes muchos nacieron. Yo estoy aquí activa y en esta administración me ha tocado ver un resurgimiento, una actividad y una visión, no solamente un apoyo, que quiero decir unas palabras de manera muy breve acerca de ello, pero también una visión y la visión del arte popular que se tiene aquí en Morelos y que nos están presentando y que a la vez se está fomentando, es uno que vale la pena reflexionar y considerar en términos del país, y estamos en un país que tiene proyectos de arte popular. Estamos pensando, bueno, desde la Revolución, Vasconcelos, pero Fonart, nosotros conocemos a Fonart y a toda la actividad que hubo en ese sexenio también, pero que hemos visto un poco de, pues no sé si es olvido, pero no ha habido realmente un fomento al grado que podríamos, bueno, en mi manera de pensar, es un sector de gran creatividad que ha sido un poquito, pues si no olvidado, descuidado. Y es una situación que hemos lamentado mucho, también porque, por lo que representa la producción, la creación artística popular en el exterior, como la identidad mexicana, y que ha sido importantísimo y que realmente en el exterior la producción artesanal es valorado, es apreciado, el entusiasmo que hay, que a mí me tocó en Nueva York, frente al Mexican Cultural Institute de Nueva York, de parte de las relaciones exteriores, pues realmente en Nueva York hay un asiduo seguimiento, pero están siempre buscando que llegue, pues esta calidad, la presencia. Entonces, pues yo diría que aquí podemos celebrar y es lo que quiero compartir con ustedes con ustedes y me aprecio a la secretaría, a la administración realmente, que al fomentar el arte popular de manera, por ejemplo, en no solo concursos, que han habido concursos importantes, pero darles espacios dignos, museográficos, el pequeño museo morelense de arte popular, el pequeño museo morelense de arte popular, realmente es un espacio y tiene una manera de exhibir el arte popular de Morelos y el arte popular de otros estados, muy especial, con una buena instalación, pero, y esto es una novedad, y espero que siga, que es muy importante, que han exhibido ahí artistas contemporáneos, artistas aquí de Morelos, ahí han exhibido, por ejemplo, Cisco Jiménez, junto con los artesanos, Miguel Ángel Madrigal, Tona Pelizzi, y otros, y esperemos que hayan otros muchos, gracias por su atención y realmente, pues espero que podamos seguir en el futuro, que nosotros, que sí sabemos lo que se ha hecho en esta administración para el arte popular y contemporáneo por su acercamiento al arte popular, no lo dejemos y que esto pueda seguir, es muy importante, tanto para nosotros aquí en Cuernavaca, en Morelos, con los señores y para la identidad, no solo morelense, pero la identidad mexicana. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es César Guerra, soy gestor cultural y activista en derechos humanos con agenda en diversidad sexual, género y víctimas de violencias. Hace seis años se presentaba un escenario con comicios estatales, federales evidentemente, y un grupo de personas nos reunimos para poner sobre la mesa una serie de temas importantísimos que tenían que ver precisamente con las artes y la cultura. A partir de un encuentro que tuvimos en la comunidad artística, decidimos generar un documento que se hizo público, se publicó en aquel entonces la jornada y cuestionábamos a todos aquellos candidatos, no había una sola candidata, para que nos expusieran el tema de qué es lo que pensaban hacer desde la administración pública. Porque a fin de cuentas, una institución de cultura administra los recursos que son nuestros. Y a fin de cuentas, necesitamos saber como ciudadanía cuáles son los programas que están presentando y cuál es la perspectiva que están teniendo. Y en aquel entonces, entre las personas, los candidatos que nos respondieron, que en realidad eran todavía precandidatos, ¿verdad? No llegaba el momento todavía de decidir y tuvimos la respuesta del actual gobernador del Estado de Morelos, en el que puntualizaba las seis preguntas que habíamos hecho. ¿Cuánto piensan asignar de presupuesto a cultura? ¿Qué es lo que va a pasar con el Instituto de Cultura, que además estaba pasando por un momento complicadísimo? Y otras preguntas más que en este momento no valdría la pena ahondar, pero que me parece que son dos preguntas muy importantes, porque a partir de ahí se generó también una agrupación llamada Comunidad Artística Organizada de Cuernavaca y que a partir de esta idea centralista genera un choque con otras comunidades de otros municipios y de ahí surge también otro movimiento importante que se llamó y se llama Cultura 33. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Bueno, tendremos que revisar cuánto se asignó de presupuesto a cultura para saber si ese 2% que determinaba a la UNESCO se aplicó o no se aplicó. Pero lo que es una realidad es que una de las respuestas que dio Graco Ramírez en ese momento fue que el Instituto de Cultura se formaría, pasaría a ser Secretaría de Cultura y el día de hoy es una realidad. Pero no es nada más cambiarle el nombre y decir Instituto de Cultura y ahora pongámosle Secretaría de Cultura. Implica también que se generan una serie de procesos y de compromisos, de estrategias, de estructura y de infraestructura que es importantísimo que podamos visualizarlo. El día de hoy probablemente no podríamos tener todos esos espacios que ustedes vieron al inicio en la proyección que tuvimos. El día de hoy podemos hablar que Morelos es uno de los estados que tiene más festivales a nivel nacional y esos festivales fueron iniciativa ciudadana, pero que en esta administración específicamente se han visto acompañados en su proceso para poderlos proyectar a un nivel no local porque a veces nuestros festivales podían estar supeditados únicamente a nuestro espacio municipal, sino que crecieron a nivel estatal. Cada vez estos festivales están yendo a más municipios, pero también están teniendo una proyección nacional e internacional. Por mencionar algunos de los festivales que tienen una solidez y que han trabajado muy serio y que han sido acompañados a lo largo de esta administración, pues podemos citar a Pixelatl, Cinema Planeta, el Festival Internacional de Cabaret, por supuesto el festival que me honro en dirigir, que es el festival que este año se convierte en festival internacional de diversidad sexual y género, Diversidad Somos. El hecho de que estos festivales se estén generando desde la ciudadanía y encuentren resonancia y encuentren eco, me parece que es favorable. Y ojalá lo encuentren los nuevos festivales como Morelos Danza, que es un festival que va a tener una proyección importantísima porque justo lo que decía Vero, que se está haciendo de trabajo con las comunidades juveniles y escolares y este festival de Morelos Danza es lo que estará proyectando a partir de este año en nuestro estado. Cambiemos esta percepción de la queja de sentadas y sentados desde nuestro espacio señalando lo que está mal, pero sin generar un solo acto que coadyuve a que tengamos mejores espacios, mejores recintos, mejores instituciones. Aquí hay una corresponsabilidad, asumamos la nuestra y sentémonos para analizar qué es lo que termina en el renglón del debe. Muchas gracias. Me llamo Eduardo Musiño y soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en teatro en el Centro Morelense de las Artes. El Centro Morelense de las Artes. Es un espacio muy peculiar que espero la mayoría de aquí lo conozcan. Es un espacio que alberga distintas disciplinas artísticas y literarias que tiene un programa de cinco licenciaturas, dos maestrías, diplomados. Es un espacio que a lo largo de estos cinco años ha buscado tener estabilidad y trabajar en algo que nosotros llamamos comunidad. Una comunidad creada por los alumnos, los maestros, los coordinadores y también el personal administrativo porque todos los presentes que laboran en la institución forman parte de eso que nosotros llamamos el Centro Morelense de las Artes. Es un lugar muy peculiar a nivel sonoro porque tú entras y escuchas y escuchas todo. Escuchas actores preparando clase de técnica vocal, escuchas a las bailarinas zapateando, la música de danza contemporánea, los tambores, la clase de coro arriba, vocalización, los cantantes, el pianista. Entonces, es un espacio muy, 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 muy peculiar en el Estado, en muchos sentidos y es un espacio en el que los que asisten buscan tener una formación profesional artística. Es una escuela que ya tiene 20 años, 21 años y que para llegar a como estamos el día de hoy ha tenido que pasar por algunos baches importantes, malas administraciones, pésimas gestiones. Sin embargo, en estos últimos cinco, seis años se puede comenzar a gestar algo real, un semillero real porque también están al frente y está al frente alguien que está involucrado en las cuestiones artísticas y culturales. Es importante que quien esté en la rectoría sea alguien que conozca del medio y que sea un artista porque él entiende desde otro lugar las necesidades de su propio gremio. Ahora nos encontramos separados después del temblor, el edificio principal está dañado, estamos algunos en el campus Cuculcán, otros siguen en el centro, en la planta baja y llega una nueva sede que es el edificio Victoria, que estamos también muy contentos de que tengamos un edificio más porque en los últimos 20 años la escuela ha crecido y ha crecido mucho, hay más alumnos, luego entonces hay más maestros porque también es necesario, no es como que un maestro pueda dar siete clases diferentes, no es así, se necesita especialistas, se necesita una currícula de maestros amplia para sostener a la cantidad de alumnos que ingresan a la escuela, entonces estamos muy contentos con la llegada del edificio Victoria, ahora falta la segunda parte que es la remodelación y la habilitación del edificio, la restauración del edificio centro para que continúe siendo nuestro emblema como institución, como estudiantes y también llegó el nuevo equipamiento a la escuela, quiero decir, yo pienso que el arte sí es necesario, claro que lo es y es fundamental en todos los niveles pero hay que hacer del arte también una necesidad real como comunidad y que no sólo implica a los artistas que es una labor de todos y que todos podemos contribuir y eso es algo que he aprendido en la escuela curiosamente porque he tenido maestros que han contribuido a ayudarnos a pensar, a realmente cuestionar, así que les dejo esa pregunta, ¿cómo contribuimos nosotros a que esta comunidad artística crezca y desde dónde nosotros trabajamos para ayudar a esta comunidad? Gracias. 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 En primer lugar agradecerles a todas y a todos sus expresiones, su presencia y decirles que para mí esta parte fundamental del cierre ya de los balances de estos cinco años de gestión tenía que cerrarse específicamente con cultura, no confundiendo el tema con la educación, no confundiéndolo con otras actividades fundamentales, sino dejar un espacio específico a la cultura. Creo que de todo este movimiento que se ha construido en Morelos de artistas, de toda esta generación que va generando ya empresas culturales de la gestión de la cultura como una manera de vivir la vida y de vivir de la cultura y del arte y también el hecho mismo de verano activo que nos lleva a romper esta visión capitalina, egocéntrica y darnos cuenta que el territorio de Morelos es mayor a Cuernavaca o a Cuautla o a Jojutla por hablar de las grandes tres capitales y que vayamos a las comunidades de lo largo y ancho del territorio y pongamos en movimiento a nuestras niñas y niños y empiezan a reconocerse ellos mismos como comunidad y empiezan a conocer otras partes de Morelos que no conocían y que son parte de la cultura de ser morelense y estamos construyendo públicos porque puede haber importantes artistas y académicos y generadores de cultura pero la formación de públicos es un proceso de políticas públicas hoy hay más presencia en Cinema Planeta pero mucho más que lo que tuvo cuando empezó ¿por qué? pues porque hoy hay públicos que valoran y hay condiciones para que esos públicos puedan asistir y se multipliquen que tengamos más de 100 mil en una exposición en la barranca de Chapultepec 100 mil morelenses que van a una exposición que se presentó en la Ciudad de México y que fue muy exitosa y que aquí viene y tenemos a más de 100 mil visitantes en exposiciones impensables en su número y su calidad museográfica como las que tenemos en el Centro Cultural de la Mate en la barranca de Chapultepec antes un delfinario esa es la generación de públicos los públicos se forman como también los artistas quizás superando las posibilidades de ser autoridactas pues la academia te ayuda a cerrar ciclos y a conocer la universalidad de lo que es lo que tú quieres hacer y generar y te facilita la calidad el conocimiento es eso y los públicos se construyen cuando hay espacios no es lo mismo que vengan a ver a Max y a todos sus amigos que hacían música en una especie en una especie de cajón sin acústica a que mañana en cualquiera de los cinco foros del Teopanzolco puedan expresarse no es un desprecio lo que hacían antes pero hacer un lugar donde se oiga se vea se escuche y se exprese en un ambiente mucho mejor en una sintonía de arquitectura y espacio pues qué mejor si no existirían los grandes foros en el mundo hoy Teopanzolco es Teopanzolco premio de arquitectura cinco foros no un auditorio un teatro de gran calidad acústica de primer nivel y un vestíbulo que puede ser igual de gran calidad acústica nada se improvisó se construyó un espacio integral y se construyó una conversación con quienes pensaban que Teopanzol que una avenida no es una pirámide prehispánica donde pasamos un videomapping ahora para que sepamos de dónde venimos y quiénes somos los morelenses por los tlawicas estas son las cosas que que hay que ir entendiendo y que hemos entendido y comprendido y por otra parte me parece muy importante que se exprese esto que hacen nuestros artistas morelenses cuando se logra en la cultura construir movimientos desde abajo hay futuro cuando se hacen cosas exquisitas aunque nos guste y tengamos un público que conoce lo que es las bellas artes y lo disfruta es bueno que bueno que exista pero cuando construyes desde abajo movimientos estos son los que tienen futuro en la medida que haya más generación de proyectos de la sociedad es más fuerte el movimiento cultural porque a veces confundimos que la exquisitez es la cultura y no es cierto lo bello es bello pero lo que se construye desde abajo socialmente construye una sociedad fuerte que va a defender su derecho a la cultura no construir espacios para nosotros los interesados en la cultura construir espacios para la gente porque la cultura es un derecho de la gente esa es la clave de la política que hemos seguido en estos cinco años sabemos lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo quisimos recuperar algo que de manera natural teníamos en Morelos que éramos una capital cultural esto se generó no por nosotros esto existió a través de los años aquí se refugiaron los perseguidos del marcartismo de Estados Unidos aquí se instalaron los grandes artistas a generar espacios de creación y aquí están muchos pero pareciera que estábamos estancados después de que empezó a generarse una actividad delictiva creciente y el arnarko quería llegar para quedarse hay entidades donde eso ha sido evidente la visión de estas la subcultura del de esta actividad económica poderosa y vandálica y delictiva y muchos se fueron por eso y muchos se quedaron a pesar de esto yo creo que ahora tenemos la satisfacción de haber generado un gran movimiento cultural de haber generado toda una infraestructura que no teníamos y que ahora tenemos y todo esto nos lleva también a que entendamos que no solamente el recuperar el mapa es recuperar el mapa y que Gobi se sienta agraciada de haber estado presente en la recuperación de un pequeño espacio para artesanías y darle la categoría de un museo de arte popular de un centro de artesanías a un museo de arte popular pero tiene que ver también Gaby con que hayamos hecho cuatro municipios indígenas en Morelos porque hemos reconocido hemos reconocido que esas comunidades se van a mantener orgullosas de su idioma de su generación de arte de cultura de artesanía de todo lo que representan si también se reconoce que tienen derecho a gobernarse y hemos recuperado Xochocotla Coatetelco Tetelcingo y Huellapan para que sean cuatro nuevos municipios como parte de esa construcción cultural que es una manifestación política la decisión del municipio pero es la recuperación de identidad cultural es generar un espacio político para mejorar la vida de esas personas pero también para que mantengan en mejores condiciones lo que ellos representan como pueblos originarios de Morelos y otra parte que no se ve el trabajo sistemático pero que se siente de un gran artista que es orgullo nuestro no solamente de Morelos del mundo de México y del mundo que es el maestro nuestro querido maestro Arturo Márquez el autor de danzón que hoy se toca en las grandes sinfónicas del mundo acá está Arturo Márquez que junto con Laura han venido construyendo movimientos sonemos mantienen orquestas juveniles en Tepoztlán en Palmira y están trabajando día a día en una generación de músicos y ahora llegó Tito también premio nacional y se hace la Academia Benin en lo que eran los viejos patios de la estación toda una instalación para una escuela de música quizás le debamos a Marquez otro tipo de espacios de ese tipo pero hay tiempo para que lo hagamos y lo decidamos entre todos el SEMA es muy importante claro que lo es que viene en el SEMA y la visión de haberlo fundado por una gente a la que yo estimo y nunca olvidaré Mercedes mi amiga nuestra amiga y se hizo con una visión de generar lo que hoy tenemos y recuperamos cada vez más hoy no hay duda hay una nueva generación de creadores en Morelos de artistas en Morelos y hoy hay nuevos y más espacios vamos a entregar el museo del chinelo en Taya Capan que es el último que haremos de museo y vamos a inaugurar el día de la primavera el edificio porque no da tiempo de la museografía ya después iremos a la inauguración de la exposición permanente y temporal del Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano hay algunos que debaten bajo una visión local respetable absolutamente respetable que por qué no lleva el nombre de un artista de Morelos bueno la factura artística no se mide por el origen sino por la calidad por lo que haces y generas y Juan Soriano es uno de los grandes artistas que no encontraba espacio ni siquiera en su Jalisco natal y aquí se le dio un espacio a ese artista antes de que su obra se fuera a otras partes y se difuminara y se perdiera como patrimonio de los mexicanos y por eso decidimos con una institución privada recuperar ese acervo y tenerlo para recreación de los morelenses y tenerlo también para el mundo y para México desde aquí hay tres museos de arte contemporáneo y México la UNAM el MUAC Jumex Polanco y Juan Soriano ¿y por qué un museo de arte contemporáneo? porque lo que no los conocen quiero que vean la sala de exposición cuando tienen 13 metros de altura un museo antes eran muros muros para exposiciones como la recuperación que hicimos del Borda por cierto que era una sala de exposiciones hoy es un museo con un nivel de reconocimiento donde Bellas Artes puede enviar sus exposiciones sin ningún temor porque sabe que tiene una sala de exposiciones de primer nivel no eran los muros de la vieja casona del Borda hoy son salas de exposiciones donde se invirtieron los recursos necesarios para darle ese nivel y cualquier exposición de cualquier nivel se puede presentar en el Jardín Borda pero ahora tendremos exposiciones de arte contemporáneo y les pregunto ¿dónde puede un artista contemporáneo con una instalación de 15 metros o 12 metros o 10 metros presentarla en donde aquí sí aquí sí van a poder tener del mundo y de Morelos y en el orden de Morelos para el mundo y del mundo para Morelos aquí hay arte contemporáneo yo quiero decirles que terminar mi intervención de agradecimiento a todas y a todos por todo lo que han hecho la cultura y el balance de la cultura no puede ser solamente lo que haga el gobierno porque se equivoca lo peor que puede hacerse en una sociedad y en un país es la cultura oficialista y oficial uniformar la cultura es el peor de los crímenes en nombre de la democracia y de la fortaleza de un Estado hay que generar los espacios y el arte y la cultura por sí mismas expresa hay que animar pero hay que comprometerse porque así como hay gobiernos que lo hacen hay quienes no lo hacen y quiero decirles que vamos a entregar en septiembre el edificio Victoria ese edificio icónico al SEMA ese edificio que está en la calle de Morelos Sur y Leiva ese edificio frente al Calvario y ese edificio va a ser también una gran sede todos esos pisos ya intervenidos de estudios de danza de música qué sé yo sala de exposiciones abajo ya veremos el proyecto del SEMA pero el SEMA será más fuerte antes que nos vayamos con otro espacio más para que siga construyéndose todo este movimiento cultural a partir del SEMA vamos a inaugurar un nuevo congreso del estado a recuperar la estructura de lo que era el teatro de la ciudad el congreso de Matamoros del estado era originalmente el teatro de la ciudad se le dio actores políticos se convirtió en el congreso hemos recuperado una instalación diseñada por arquitectos estudiantes de la UAEN y maestros muy bonito proyecto aquí en la parte de entre atrás del mercado Adolfo López Mateos y vamos a tener ahora la recuperación antes de irnos de todo ese espacio como un centro cultural de Matamoros he convenido con la Universidad Nacional Autónoma de México que sea la que que lo administra ustedes saben cuando uno abre un espacio nuevo requerimos que alguien lo sustente y la UNAM se ha comprometido a hacer lo suyo traer la extensión de la universidad de sus exposiciones de sus orquestas de sus músicos de sus creadores a Cuernavaca tienen obligación legal de hacerlo porque tienen población académica y estudiantil suficiente y ese centro cultural que vamos a dejar en el centro de la ciudad va a estar administrado por la Universidad Nacional Autónoma de México en su área de extensión difusión cultural el maestro Volpi está muy entusiasmado y será un espacio para las morelenses creadores también morelenses pero también tendremos la presencia de la UNAM sus artistas su generación de cultura y arte en este espacio y quiero decirles entonces que cuando yo trato de sintetizar en cada uno de los temas en este momento acabo de llegar a una conclusión hemos reconstruido la confianza en la cultura hemos recuperado parte de la paz en este estado por la inversión que hicimos en la beca salario dos mil quinientos millones de pesos de tercero de secundaria hasta la universidad los jóvenes reciben su beca para estudiar 120 mil jóvenes con beca salario pero no hubiera sido suficiente si no construimos los espacios necesarios para todo esto que hemos generado y yo quiero decirles con todo mi corazón y emoción mi reconocimiento a todo lo que hicieron cada uno y todos ustedes a lo que Elena y yo nos comprometimos como parte de nuestro proyecto de vida porque la cultura no nos es ajena sabemos lo que es la cultura la vivimos y somos parte de ese movimiento cultural progresista porque también hay que distinguir hay movimientos culturales regresivos hay movimientos culturales progresistas si no pregúntan a los que están tocando música ya ves solamente se escuchan ellos yo cuando empecé a los 18 años solamente me escuchaba yo y me echaba a correr porque me perseguía la policía pues decirles a ustedes que mi conclusión de haberlos escuchado es expresarles lo siguiente nunca tantos hicimos tanto en tan pocos años nunca tantos tantos hicimos tanto en tan pocos años gracias de todo corazón por permitirnos servirles y hacer de la cultura el alma de Morelos gracias cinco años reconstruyendo la confianza de la cultura en Morelos